Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, dura, dura. Hola, papá, papá, ¿cómo hay yo? Así nueva. Y ahora, mamá, tampoco,ente si rara. Mira cómo mire, mi ciencieretura. Sí, menos, sí, montreré cómo quiere. E' dura. Yo te guíe un lente de siesta, dura, 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 dura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no trae a nadie con tapas, a mi beso, cara, la ley, Ese poder fumar sin tener aire con palma de espina, tú me traes lo uno cigarro. Si eres poderosa,دي es candador. Sabes mucho no eres pero tu eres jontrago. Dime si soy un delito, déjate que estás de moda Acarreté mi cama y me tuvo la esposa Tienes el toque, toque, toque Estoy en el manteca, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, manda limpia porque tú te entiendes Una banda de pinta que usted vive Dura, mira cómo brilla, convierta Dime si soy un delito Dime si quién entienden ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!